Hola, el video de hoy lo llamé 6 puntos que debes de revisar antes de publicar o poner a rodar tu hoja de vida. Revisa que es el documento más importante, el documento que te va a abrir puertas, así que es muy importante que lo revises, que lo detalles, que entiendas la ortografía como va, que sepas una cantidad de cosas que te voy a ir diciendo a lo largo del video, para que, para que seas exitoso en esa búsqueda laboral, para que esa hoja de vida, realmente te lleve a procesos de selección. Entonces, el primer punto, el primer punto es revisa que tenga contenido de valor, es muy importante, olvídate de las palabras cliché, recuerda que palabras como, soy comprometido, responsable, trabajador, me adapto a los cambios, realmente esas palabras muy cliché, definitivamente lo que van a hacer es que el reclutador va a decir como, hay otra persona que dice exactamente lo mismo que las demás, esto no es contenido de valor, señores. Si tienes alguna de estas palabras, debes automáticamente eliminarlas de tu hoja de vida y realmente reemplazarlas por palabras que digan competencias claves, competencias fuertes, realmente deben de responder la pregunta de por qué contratarte a ti. Y en la otra parte que es muy importante en cuanto a contenido de valores, en la parte de la experiencia, revisa que no solamente hayas escrito algún manual de funciones, sino que entiendes qué más adicional has escrito. El segundo punto que debes de revisar en tu hoja de vida es que debe ser contenido entretenido, que significa, esto va muy de la mano con el primero. Contenido entretenido es que mantengas al lector todo el tiempo, como se dice, enganchado. Es decir, que toda la información que tú estás dando es tan importante, tan de valor, que definitivamente a mí me den ganas de continuar. La persona que está reclutándote, le den ganas de continuar leyendo, que diga como, wow, esta es la persona que yo necesito en la empresa. Así que trata de utilizar palabras que enganchen, ¿de acuerdo? Digamos que hay unas palabras que cuando uno dice, lideré, hice parte del equipo que ejecuté esto, propuse esto, desarrollé esto, digamos que son palabras que automáticamente hacen ruido positivo en el cerebro del lector y va a hacer que todo el tiempo mantengas a ese lector completamente entretenido en tu hoja de vida. El punto número tres es que debes asegurar que cualquier persona pueda, pueda leer tu hoja de vida. ¿A qué me refiero con esto? Recuerda que la hoja de vida probablemente en un principio va a pasar por una persona que está empezando en gestión humana, un analista de selección, una persona que se acaba de graduar, un técnico también y entonces lo que debes hacer es, y además de eso, ese es como el primer filtro, pero después esa hoja de vida va a pasar por el que va a ser tu jefe, por el gerente general en muchas ocasiones, entonces tú debes de garantizar que cualquier persona que lea tu hoja de vida la pueda entender. Si hay momentos, sobre todo para profesiones que tienen palabras muy técnicas, debes garantizar que no solamente el gerente o el que va a ser tu jefe la pueda entender, sino también este técnico de selección, este analista de selección. Muchas veces toca poner, haces unos paréntesis donde puedas decir qué significa tal palabra, qué significa este otro término, para que si cualquier persona que lea tu hoja de vida realmente entienda y sepa lo que tú estás diciendo. El cuarto punto son tus datos de contacto. Puede sonar supremamente obvio, pero créanme que cuando aquí hacemos procesos de selección, nos hemos dado cuenta y queremos llamar a personas, el teléfono está errado, le falta un número, el correo no está bien escrito, ese tipo de cosas, entonces son las cosas que uno generalmente obvia al revisar, nunca las revisa y son supremamente importantes. Ahora, en los datos de contacto, ¿qué debe ir? El nombre claramente completo, sugiero siempre dos números de teléfono, el tuyo, tu celular y un segundo número, el celular también, de una persona a la cual le tengan confianza, generalmente conteste, reciba la razón, te ubique rápidamente y te dé la razón completa. No pueden escribir el número de la casa al fijo porque en la casa generalmente nadie está, nadie contesta. El número de la abuelita que no escucha, pues tampoco pueden dar ese número. El número de la mamá que nunca contesta al celular, pues tampoco escriba ese. Bien, entonces, ubique muy bien a una persona que definitivamente es una persona pila, que conteste, que reciba la razón y que los ubique y les pueda dar esa razón completa. Lo otro es que tengan mucho cuidado con el correo electrónico. Muchas empresas contactan por correo electrónico y o si no la contactan por él, sí se fijan cómo es su correo. Eso de chiquita linda arroba hotmail, el más guapo arroba hotmail, el mejor no sé qué arroba hotmail, no, escribe tenga un correo electrónico casi que corporativo, en el sentido de que acuérdese que usted es su marca, entonces debería ser mi caso, claudia.palacio, si ya está utilizado, entonces de pronto claudia.palacio o de la barrera, que es mi otro apellido, arroba hotmail. Ese tipo de correos funciona bastante bien. Tenga mucho cuidado con los guiones arriba, abajo, punto, guión, no sé qué, tantas cosas de esas, automáticamente, cuando la persona está transcribiendo el correo, porque le están escribiendo un correo para llamarlo en proceso, es muy fácil que se equivoque. Entonces, trate de que sean cosas supremamente fáciles. Si usted tiene un LinkedIn que realmente está actualizado o lo mueve, debe de escribir su dirección en LinkedIn y si además de eso se ha gestionado su marca personal en redes sociales, debe incluir las redes sociales en donde está gestionada esa marca. El punto número quinto es que recuerda que siempre digamos que hay unos formatos de hoja de vida, sin embargo recuerda que nada es una camisa de fuerza. Dependiendo de lo que nosotros queramos decir, mostrar la información más relevante, así lo vamos acomodando en su orden en la hoja de vida, ¿de acuerdo? Entonces, si de pronto, no sé, digamos que yo soy en este momento docente, pero yo no me quiero dedicar a la docencia, pero es lo último que hice, yo simplemente esta experiencia la puedo mandar al final como otras experiencias y dejo al principio lo más relevante. Bien, entonces tú vas a organizar la información de acuerdo a como necesitas que vean de primero. Sí, entonces nunca nada es una camisa de fuerza. Si de pronto tenemos poca experiencia, pero nos hemos capacitado bastante en determinados temas, esto lo puedes escribir al inicio, entonces tú ahí vas jugando con la información que a ti te interese que vean en un primer momento. Y como punto número seis es la honestidad. Recuerda que ¿qué pasa con las hojas de vida? Se asume veracidad en toda la información? El que recibe la hoja de vida siempre va a asumir que estás hablando, estás hablando con toda la verdad, es una hoja de vida en la que uno puede confiar. Bien, porque recuerda que toda esta información probablemente va a ser verificada, después van a llamar las empresas, van a preguntar el tiempo laborado, van a preguntar qué tipo de cargo tenías, van a hablar con algunos jefes tuyos, entonces es importante que todo lo que tú comentas y escribas ahí realmente sea una información verídica, sea una información de confianza, sea una información que tú puedas además soportar en una entrevista que es muy importante. Bien, entonces eso es. Digamos que esos son los seis puntos que te recomiendo antes de publicar tu hoja de vida. Bien, también te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi canal para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos videos en YouTube, que generalmente es cada ocho días. También mis redes sociales, me puedes conseguir en arroba, perdón, en Instagram como arroba claudia palacio guión bajo hojas de vida, en Facebook arroba claudia palacio guión normal hojas de vida. Bueno, en mi canal de YouTube ya lo tienes, en LinkedIn también escribes claudia palacio, marca personal en Instagram y ahí me encuentras. ¡Gracias!